Bueno, pues uno de los asistentes a esta reunión fue el exdiputado de la Asamblea del Valle del Cauca, el señor Sigifredo López, quien estuvo más de siete años secuestrado por las FARC y que perdió a sus otros compañeros en cautiverio, que fueron asesinados por las FARC. Muy buenas noches, señor López. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Bueno, uno que puede deducir de esto, porque también viendo las caras de las víctimas que están ahí, uno sabe que no se están oponiendo férreamente al proceso de paz, que quieren dar unas ideas para que se discutan, pero pareciera que hubiera el peligro de que las víctimas que están en esta conversación digan, esa paz que se va a firmar en La Habana no nos sirve. Aclárenos de qué se trata. Las víctimas ciertamente se han sentido excluidas del proceso, que su opinión o esa opinión no ha sido tenida en cuenta, e hicieron catarsis, pero esa catarsis tampoco puede justificarse con la patanería que hubo hoy. Los foros y los debates públicos son escenarios democráticos, donde lo primordial es escuchar a los demás, así no estemos de acuerdo con ellos. Y hubo personas víctimas que se pasaron de esa línea, sabotearon, fueron irrespetuosas, y eso es un acto repudiable, porque si no, lo que estamos haciendo es trasladando la guerra de la selva a los escenarios democráticos, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que lograr que estos foros sean propositivos y consultivos para el proceso. ¿Qué entonces quieren ustedes que salga de ahí? La senadora Gaviria cuando lo convocó dijo, yo quiero que haya un consenso de parte de las víctimas sobre lo que las víctimas queremos mandar a La Habana respecto a lo que serían para nosotros unas penas justificadas para los guerrilleros. ¿Sí se puede lograr consenso con tanta variedad de víctimas? Mire, se ha dicho que las víctimas serán el centro del proceso, y eso no es cierto hasta ahora. Las FARC no han dicho la verdad. Las FARC no se han comprometido a reparar a sus víctimas. No han dicho, vamos a participar con estos recursos, con estos dineros, que ellos los tienen, se les han quitado caletas, inmuebles, tienen dinero producto de sus actividades delincuenciales, y deberían entregar y conformar o entregar unos recursos para un fondo para reparar a sus víctimas. Luego, no han dicho la verdad, no van a reparar a las víctimas, y además de eso no quieren pagar un solo día de cárcel. Yo quiero decir... Sí, déjeme preguntarle una cosa, porque usted hace unos días puso una demanda contra el Estado precisamente por los días que estuvo que estar preso por ese error judicial de la Fiscalía, que usted dice que no fue un error judicial, sino un montaje. Si las FARC crean ese fondo para reparar a las víctimas, ¿usted quitaría la demanda contra el Estado para que quienes lo reparen sean las FARC y no el Estado? Puede ser, pero es que las FARC tienen ante todo que contribuir, tienen que asumir su responsabilidad por todos los crímenes que hicieron. Un ciudadano cualquiera comete un error en la calle, un accidente, daña otro carro, tiene que responder. Es elemental, es un principio universal que el que daña paga. Han causado daños, tienen que aceptar y asumir su responsabilidad por esos daños. Y yo quiero decirle algo a todos los colombianos. Con toda la admiración y con todo el respeto que yo siento por el señor Fiscal General de la Nación, porque es un gran jurista, es un humanista, quiero pedirle que se ponga la camiseta de las víctimas y no la camiseta de los victimarios. No es posible que a estas alturas, cuando la humanidad entera ha avanzado en lo que se considera el logro jurídico más importante de la posmodernidad, que es el Tratado de Roma, según el cual delitos o crímenes de guerra como la masacre de mis compañeros, la masacre de Urrao, la masacre de Bojayá, eso no afecta solamente esos delitos a la sociedad donde ocurren, sino que afectan a la humanidad entera. Es la humanidad entera la que se sintió agredida y por esa razón la Corte le ha dicho y le ha repetido al señor Fiscal que no solamente es investigar, sino sancionar a los responsables y que tienen que haber unos mínimos de cárcel. Mire, nosotros, las víctimas, no seremos un palo en la rueda para el proceso de paz. Queremos la paz. Estamos de acuerdo casi con todo lo que se ha hecho. Rodeamos y apoyamos al gobierno en los avances que ha logrado, pero hay un pedacito que no nos cuadra y es que esta gente no vaya a pagar ni un solo día de cárcel, no vaya a reparar a nadie y además no diga la verdad. Pues el mensaje ha quedado muy claro y es el punto más complejo del proceso. Muchas gracias por acompañarnos en CMI.